Sí. Primero, quiero decirles, quiero pedirle a ustedes disculpas por lo sucedido el día de ayer, ya que son cuestiones, si Carlito les hizo llegar mi mensaje, son cuestiones que se me salen de las manos totalmente. Sí. Me llamó mi, ¿cómo decirlo? El internet. Sí, el internet que yo consumo, que iba a hacer un mantenimiento en la fibra óptica de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, que no iba a cancelar el internet en esas horas. Entonces, tuve que suspender las clases del día de ayer, ¿sí? Para volverlas a poner para el día martes. ¿Ok? El día martes vamos a tener clases de 7 a 9. Es decir, que la siguiente semana vamos a tener martes, miércoles, jueves y viernes que vamos a tener clases. Sí. Lamentablemente, no, como les digo, son cuestiones que se me van de las manos. Sí, no, es culpa mía. Sino que pasó el día de ayer. Quiero también, voy a dar ahorita los temas de los grupos del autoinstruccional, ¿sí? Tomando en cuenta que tenemos una semana para resolver, para hacer el autoinstruccional, y que además de eso, nosotros tenemos otra de obligaciones, vamos a tener un mínimo de hojas. ¿Sí? Yo, por lo general, por lo general, mando mínimo 13 hojas. ¿Sí? Pero tomando en cuenta el tiempo, vamos a hacer un mínimo de 6 hojas de autoinstruccional. ¿Sí? Voy a dictar el grupo 1, grupo 1 que es, o son, Alejandro Flor, Álvaro Django, Andrea Moreno, Kevin Dávila, Natalia Aguirre, Priscila Gutiérrez y Sandra Rodríguez. Tienen el tema de pagaré a la orden. ¿Sí? Pagaré a la orden, grupo 1. Grupo 2, Carla Macías, Viviana Vélez, Luisani Linares, Sebastián Puerta, Michael Montenegro, Gary Mala. Tienen letra de cambio. El tema es la letra de cambio. Grupo 3, Jenny Aguirre, Alex Vallejos, Juan Ñacato, Kevin Rodríguez y Cindy Chiliano. Tienen cheques. ¿Sí? Después de esto, después de que dicten los temas de cada grupo, les voy a decir qué van a hacer. El grupo número 4, que está conformado por Evelyn Chicaiza, Karina Unapucha, Ariel Bravo, Fernando Sánchez y Edwin Vivero, tienen el tema de compañía limitada. ¿Sí? Compañía con responsabilidad limitada. ¿Ok? Grupo número 5, Marcela Yepes, Melanie Carrera, Jacob Vargas, Emilio Cajamarca y Vanessa Gallardo, tienen el tema de sociedad anónima. Empresa o compañía con sociedad anónima. Grupo número 6, Paola Chiluisa, Jonathan Fierro, Robert Ruiz, Jefferson Zambrano y Anthony Duque, tienen el tema de sociedad con acciones simplificadas. ¿Sí? Grupo número 7, Nicole Gamboa, Alexandra Kuznay, Alejandro Sainz, Brian Angulo y Jocelyn Cebados, tienen el tema o la empresa Holding. Sí, más o menos se escribe de esta manera. Holding. Sí, grupo número 8, que está conformado por Camila Bisuete, Micaela Calderón, Kevin Ortega, David Lara y Melanie Durán, tienen el contrato Know-How. Tipo de contrato mercantil, el Know-How. Grupo número 9, David Aldaz, Angie Narváez, Diego Toapanta, Javier Arias y Alejandro Betancourt, tienen el tema de compañía mixta. Grupo número 10, Daisy Ballesteros, Brian Tito, Miguel Ángel Naula y Yesenia Suquido, tienen el tema de contrato por depósito. Sí, están anotados los temas de los grupos, con todo yo, cuando terminemos la clase, les mandaré esta lista que tengo a su presidenta del curso para que les haga llegar cuáles son los temas y cómo están divididos. Ahora, ¿qué se va a hacer con estos temas? Vamos a hacer un ensayo. ¿Sí? ¿Qué debe contener? La introducción, el desarrollo, conclusión y recomendación. ¿Puede repetir de nuevo, por favor, abogado? Claro. Debe contener la introducción, el desarrollo, la conclusión y recomendación. Y, a más de eso, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo del tema que nos tocó. Por así decirlo, la persona que tiene letra de cambio, nos trae un ejemplo a la clase. ¿Cómo se tiene una letra de cambio? ¿Cómo se tiene una letra de cambio? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que en la letra de cambio no se encuentra la fecha de vencimiento? Esas cosas tienen que resolverse de la letra de cambio. Cabe recordarles que todo lo que yo les acabo de dar sus temas se encuentran en el código de comercio. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan buscar. En el código de comercio y en la ley de compañías. Las personas que tienen compañías o empresas se encuentran en la ley de compañías. ¿Qué pasa con el ejemplo de las empresas? Por ejemplo, de responsabilidad limitada. La compañía en responsabilidad limitada. Van a ser una creación de una empresa. Ustedes me van a decir, me invento ahorita la empresa, la empresa Fernando Sánchez SIA LTDA se dedica a la producción de artículos de limpieza. Y se ha escogido esta empresa o esta forma de organización porque nos da la ventaja de esto. Porque podemos tener una desventaja si es que no escogemos esto porque nuestro pensamiento, nuestra visión, visión como empresa será que la participación sea mínimo, mínima de cinco socios. Se me ocurre. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Desde cuándo van a ser las exposiciones? Las exposiciones van a ser el día jueves. ¿Tiempo por grupo, doctor? Sí, por grupo vamos a exponer. Ustedes mismos escogen las personas porque van a ser dos personas que expongan. ¿Pero el tiempo estimado por grupo que debe demorarse? El tiempo que debe demorarse es de 10 minutos. Listo, doctor. ¿Sí? Cabe recordarles que si se pasan de los 10 minutos se baja a puntos. Si no se llega a los 10 minutos se baja a puntos. ¿Sí? Es decir, que deben llegar justo a los 10 minutos. ¿Por qué hago este ejercicio de los 10 minutos? Porque ustedes en un futuro no muy lejano ya van a presentar su tesis o van a dar su examen compresivo. Y ahí les dan 20 minutos. Si ustedes se pasan de los 20 minutos o les detienen la exposición o simplemente les dejan hablar y les bajan puntos. ¿Sí? Esto es un ejercicio que les va a servir a su futuro. ¿Ok? Dime, Vanessa. ¿Cinco minutos la una persona y cinco minutos la otra persona o diez cada una? O sea, diez entre las dos. Ahora, no sé si ustedes quieren dividirse siete minutos de una, tres minutos de otra. Eso ya depende de ustedes. Pero diez minutos es la exposición del grupo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Está entendido? A ver. Vamos a bajar una hoja. ¿Sí? Ya no va a ser mínimo seis, no va a ser mínimo cinco. ¿Ok? Pero, quiero que esos ensayos o esos autodestruccionales estén muy bien, hasta bien citados. De donde ustedes saquen información, no es necesario, o más bien, está mal citado, ustedes solo pongan el link de donde sacaron la información. Sí, hay formas de cómo citar sitios web, hay formas de cómo citar PDFs. Lo que a mí más me gustaría que ustedes saquen de la información sea de PDFs. debe estar bien citado. Con normas APA. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Sí, abogado. Una consulta. Al momento de exponer, tenemos que exponer directamente con el autoinstruccional o tenemos que hacer otro aparte en PowerPoint. Como ustedes, mejor se manejen. Sí, ustedes deben tener la atención de todo su grupo. Ustedes quieren hacer PowerPoint, quieren hacer Prezi, ya depende de ustedes. ¿Alguien más? Yo le pregunté, yo estoy en exposición, va a real. ¿Voy a qué? Va a realizar preguntas. Por si acaso, para estar preparado. Sí, lógicamente voy a hacer preguntas. Y no solo, aquí quiero que tengan claro algo. Yo no hago preguntas, por ejemplo, a Micaela, que, por decirlo, le tocó el pagar a la orden. y yo hago una pregunta y Micaela no la sabe. Yo puedo escoger a una persona del grupo para que me conteste. Si Micaela no la sabe. ¿Sí? O a su vez, alguien que se porte valiente y diga, no, profe, yo sí sé, yo digo. Pero si no sé, me baja puntos a mí. Ya veremos cómo exponen. Depende de la forma de exposición. Sí, ¿por qué? Porque la forma de exponer no debe ser leyendo. Las diapositivas la tenemos como material de apoyo hacia el expositor. Con palabras que nos recuerden algo. Sí, no debe ser llena de texto. Cuando hay mucho texto nos cansa la vista. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud? Si no tienen otra duda. Abogado, buenas noches. Dime, Melanie. Abogado. ¿Cómo está? Buenas noches. No tengo una pregunta sobre lo que usted acabó de explicar. Si no, quería pedirle un favor. Estoy todavía trabajando y ya voy a comenzar a trabajar hasta más de noche. Entonces, ya no me voy a poder conectar los días a clases. Yo me voy a igualar viendo los lados, las clases y todo. O sea, yo me voy a igualar en todo eso por si acaso le quería informar abogado. Sí, no te preocupes y como les digo siempre a las personas que tienen que trabajar en alguna otra obligación, se encuentran las clases grabadas en el YouTube para que lo puedas ver. Muchas gracias, abogado. Que tenga una buena noche. Igual. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Si no, paso con un tema que también quiero hablar con ustedes. ¿Estamos ahí? Bien. Sí, bien, doctor. Dele nomás. Ya, ok. A ver, sobre el examen. Quiero que se preparen más de lo normal. ¿Por qué? El día de mañana yo voy a llamar al señor vicerrector para que me autoricen tomar un examen oral. ¿Sí? Un examen oral. Es decir, por ejemplo, el día viernes que tenemos el examen, ¿sí? Se crea la sala con una sala de espera. Y yo, en orden de lista hago ingresar a una persona y esa persona sale de la reunión. Hago ingresar a otra persona y esa persona sale de la reunión. Y le hago unas cinco preguntas de todas. La clase queda grabada, quedamos ya calificados y listos para poder subir el examen. Listo para poder subir las notas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso deseo que se probaren muy bien. Cabe recordarles que en un examen oral de forma virtual van a tener que prender la cámara, van a tener que compartirme la pantalla y cada pregunta que yo hago es viendo a la cámara. Ustedes me responden viendo a la cámara. Si no me responden viéndome a la cámara, cambio de pregunta. hasta la segunda vez, la segunda vez que vuelvan a responderme no viendo a la cámara esa pregunta se anula. O sea, es decir, tiene cero. Abogado, una consulta. Y para eso vamos a tener un banco de preguntas, nos va a facilitar con eso o no. Voy a subir un cuestionario, un cuestionario como en forma de prueba para ustedes que lo van a poder realizar si va a estar en la plataforma colgado el día miércoles máximo está colgado y donde hay puede considerar como un banco de preguntas. Sí. No sé si está de ahí, tal vez alguna sí, puede ser que también saque del auto instruccional bastante. Así que eso quería decir es muchachos. Sí. Porque realmente he tenido ciertos problemas con con los exámenes vía plataforma. Entonces quiero hacer eso y mañana voy a pedir autorización. ¿Algo más que les iba a decir? Sí, no lo autorizan. Veamos, veamos qué pasa mañana. Con todo, yo mañana igual les comunico. Estoy más que seguro que me van a autorizar. una consulta, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes, abogado. si bien es cierto en las diapositivas hay unos resúmenes que nosotros tenemos ahí, pero en realidad no tenemos toda la materia. A lo mejor o lo que nos está diciendo usted en la clase, obviamente, vamos apuntando, vamos apuntando. Tal vez hay algún libro, alguna cosa, porque si ya es oral, es mucho más complicado para nosotros. Necesitamos algo más amplio. A ver, hay un libro, sí, más bien hay dos libros, sí, Derecho Solitario y Derecho Mercantil, que los voy a subir. Sí, pero yo tomo o mis preguntas siempre van a ser relacionadas a lo que yo doy. Si yo no les voy a tomar qué sé yo, cosas puras de Derecho, o sea, cosas específicas totalmente de Derecho, yo les voy a tomar lo que yo les digo. Mis preguntas van a ser secadas de las diapositivas de lo que yo hablo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Defensoría Pública y que Defensoría Pública? ¿Cuál? Se me ocurre una pregunta. Y eso yo le da. Sí, no van a ser preguntas rebuscadas, pero con todo, Edwin, para que te sientas más tranquilo y que te puedas preparar un poco más, voy a subir PDFs, subiré libros, subiré también el Código de Comercio, la Ley de Compañías, ¿sí? Donde va a encontrar todo. ¿Ok? Sí. Sí, ok. Listo. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿El examen sería el día sábado, el 19 o el viernes 18? El viernes 18 es el examen. Sí, por temas del instituto de que se debe subir notas porque ya sabemos que se acaba el semestre. Debo tomarles el día viernes. ¿El viernes a qué hora sería, abogado? A las horas de clase, de 7 a 9. Ok. O sea, que prácticamente este sería dos, cinco minutos tal vez por persona, mínimo. Claro, sí, mínimo cinco minutos. Unas dos preguntas, ya. Unas cuatro, cinco preguntas y listo. Con opción ayuda. No será malo, por favor. Es la primera vez que nos van a tomar este tipo de examen. no les voy a hacer preguntas difíciles. Sí, son preguntas que yo he dado en clases. Y como les digo, voy a subirles un cuestionario para que ustedes lo puedan resolver y que vean cómo más o menos son las preguntas. Sí, abogado, disculpe, ¿por qué no nos puede tomar la prueba normal como no saben tomar las otras materiales? Porque en mi forma de pensar eso no se considera una evaluación. Sí, porque estamos, cogemos y abrimos el internet y ponemos la pregunta y listo. No sale la respuesta. Sí, eso me ha pasado en la mayoría de cursos. No digo que son copiadas ni nada. Eso me ha pasado. Pero, o sea, podría ser de verdadero y falso de escoger. No habría la posibilidad. Es que exactamente con preguntas de opción múltiple es como que yo hago. Mis pruebas. Y es fácil, ¿no? Sí, no puede ser la mitad escrita y la mitad oral. Es una buena idea. Digo, 50-50, pues si acaso fallamos en la prueba oral. Sí, sí, sí. Es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Oye, ¿qué también nos podría ayudar tomándonos las preguntas del cuestionario? O sea, ¿para qué no sea muy complicado, Inge? No nos han tomado así oral. Y, o sea, sí nos va a ser un poco complicado, pero sería una forma de que usted nos pueda ayudar, si sería posible. Lo que voy a hacer, un cuestionario al 100% completo, también podría ser un cuestionario ahí. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, nos voy a subir el cuestionario. Ese cuestionario va a valer los 5 puntos, que son los 5 puntos de su examen. ¿Sí? Y 5 puntos va a ser la prueba oral. Como dijo Jonathan. Muchas gracias, abogado. Nada, me pareció muy interesante la idea. Entonces, así va a ser, ¿ok? la mitad es descrita y la otra mitad es no prueba oral. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Solo falta esperar de que de que me autorice el día de mañana el vicerrector. Y hacemos. Entonces, doctor, cruzamos los dedos. Los pongas en rezar, no mentiras. No, no la autoricen a mentiras. No va a ver como Dines. Eso les digo, o sea, puede ser, o sea, no les digo que estrictamente son 5 preguntas. Puede ser que me importe buena gente y el día de viernes amanezca de muy buen humor y diga, a ver, te jalaste una pregunta, ¿sabes qué? Doy una otra pregunta. Puede ser. Una pregunta y ya. Una pregunta y basta. Una pregunta será, ¿Puede lograr vos abogado o ingeniero? Abogado. Abogado. Doctor. Ya listo, chicos. Entonces, así quedamos. Del día de mañana yo les comunico, entonces, y ahora sí, vamos a empezar con clases. Sí. Vamos a empezar primero, como siempre, recordando lo que vimos en la clase pasada. Sí. Juan. Juan Yacato. Presente. ¿Qué vimos en la clase pasada? Ayúdeme con eso. A ver, déjame echarle un lente, ¿ya? Puedo. Perdonará. Ah, sí. Claro. Vimos sobre la definición de derecho privado. Derecho administrativo, conjunto de normas. ¿Estás segurísimo? Sí, eso tengo aquí. Seguramente vimos la definición de derecho mercantil y decíamos que el derecho mercantil es un derecho privado. ¿Por qué se considera privado? Porque es unas relaciones interpersonales, es decir, entre Juan Yacato y Pablo Grijalva, entre Edwin Rivero y Pablo Grijalva, entre Cindy Chilean y Pablo Grijalva. No interviene un tercero como es el Estado o a su vez no interviene directamente el Estado. Ok, sí, como derecho privado. Exactamente. el derecho mercantil es un derecho privado por esa razón y ahí yo les mencionaba que también existe el derecho público. ¿Cuándo es el derecho público? Cuando interviene instituciones estatales. Sí. Sí. Entonces, y decíamos que el derecho mercantil es un conjunto de normas ¿qué regula qué, Juan? ¿Qué regula el derecho mercantil? Las actividades comerciales. Las actividades comerciales. Las actividades Productos, bienes y servicios. Exactamente. ¿Qué son las actividades comerciales? Son toda la venta, producción de bienes y servicios. Sí. Son la finalidad de lucrar, de generar ganancias, utilidad. Exactamente. ¿Cuál es la finalidad que siempre va a tener esta actividad comercial será la de lucrar? Es decir, que se obtenga una ganancia o una utilidad del bien o servicio que se tenga. ¿Qué más vimos, Juan? Tengo que en el año 2000 antes de Cristo el código Amurabi. Amurabi, sí. No podía pronunciarlo, sí, estaba bien. Amurabi. Las primeras prácticas comerciales. Se realizaban las primeras prácticas comerciales, por ejemplo, la compra-venta. Ajá. ¿Qué más? Y el tema del código civil en Roma. ¿Qué decíamos del derecho mercantil? ¿Existía o no existía en Roma? ¿O era pasado a un segundo plano? Era secundario, dice. Sí. Era pasado a un segundo plano por la razón de que en Roma se creó el primer código civil. ¿Sí? Y en este código civil se regulan las relaciones personales. Es decir, cuando una persona se casa, cuando una persona se puede divorciar, cuando un ser humano es considerado persona, ¿Sí? Todas estas relaciones entre personas no comerciales ni no comerciantes es regulado por el código civil. Y decíamos que el derecho mercantil quedó en un segundo plano. Después de eso, ¿qué pasó? En la revolución francesa. ¿Y qué pasa en la revolución francesa? Se implementa el código del comercio. Se implementa por primera vez el código del comercio con la revolución francesa. ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? Normalizar. Normalizar la actividad comercial. ¿Sí? ¿Qué vimos después? Las fuentes del derecho mercantil. Las fuentes del derecho mercantil que se divide en formal formales y no formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las que son en base de un procedimiento ley y con jurisprudencia. Exactamente. ¿Por qué son formales? Porque para la creación de esta fuente se necesita un proceso o se necesita requisito. ¿Cómo cuál es? como la ley como la jurisprudencia. ¿Sí? Ya lo hablamos en las primeras clases que la ley tiene un proceso de creación. La jurisprudencia que era la sentencia tiene su proceso de creación. Para que se emite una sentencia debe haber un juicio. ¿Sí? Debe haber una demanda debe ser una contestación a la demanda. Ahora, vienen las no formales. Se basan en costumbre, en doctrinas y las normas de regularización de una empresa. De una empresa o de sus contratistas. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque no existe un procedimiento escrito. ¿Sí? Por eso es no formal. Porque no existe un procedimiento escrito. Por ejemplo, para nosotros poder crear un libro que es la doctrina. ¿Tenemos un procedimiento? No. Puedo empezar desde el final del libro, después de introducción y después de desarrollo. O sea, yo tengo mi forma de escribir. Que esa es la doctrina. Ahora, la costumbre es algo que está en la esencia del ser humano. ¿Sí? Y decíamos que una fuente que para mí por excelencia del derecho mercantil es la costumbre. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta desde tiempos anteriores, para nosotros poder tener dinero y poder sobrevivir, teníamos que realizar actividades de comercio. La compra-venta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué más vimos? De ahí tengo el tema de, creo que no le puse el título, que es parte de, que habla de transparencia, equidad de género, de buena fe, de licitud, de la actividad comercial, de la solidaridad y la identidad cultural. Exactamente. Hablamos de los principios del derecho mercantil. Y les mencionaba, ¿qué es un principio? Un principio en el derecho, hablando en tema jurídico, ¿sí? El principio no es del inicio de algo. El principio es un mandato que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Sí? Por ejemplo, les digo que el código de comercio tiene establecidos sus principios, si mal no recuerdo, y lo primero de FAD está en el artículo 3, los principios del código de comercio, ¿sí? Que está la buena fe, la lealtad, etcétera, la transparencia. Y les decía que el código de comercio va a querer llegar a esos principios. A que los comerciantes actúen de buena fe. ¿Sí? Eso es lo que quieren los principios. A que el código de comercio apunte a llegar a la licitud comercial, a que no exista como es, prácticas desleales, ¿sí? Que en sí, que los comerciantes vivan en armonía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahí nos quedamos. Estoy más que seguro que hablé un poco de los sujetos de comercio. y les decía que existe el comerciante que es la persona que lo practica o practica el comercio, valga la redundancia, de una forma habitual, que es su profesión. ¿Estamos hasta ahí? Y también que existe otro sujeto del comercio o sujeto dentro del derecho mercantil que eran las sociedades o las empresas creadas con la ley. ¿Sí? Empresas ecuatorianas creadas bajo ley. Es decir, cuando yo me refiero cuando digo bajo ley hago referencia a que son creadas bajo procedimiento legal cumpliendo todos los requisitos que la ley nos dice. Y después leo un poco también que otro sujeto del comercio son las empresas o sociedades extranjeras que realizan su actividad comercial en el Ecuador. Y les ponía el ejemplo de Coca-Cola Company que es una empresa extranjera que se encuentra en Estados Unidos, en Atlanta y su domicilio y su residencia pero más de eso se encuentra aquí también en el Ecuador y en varios países de Latinoamérica y en Brasil si no estoy mal es la más grande de Latinoamérica. Y si mal no recuerdo Juan Hablé sobre las características del derecho mercantil. Sí, Inge. Sí. Ok. ¿Cuáles son las? Un derecho profesional Es un derecho profesional ¿Por qué es un derecho profesional? Porque tiene conocimiento en algo específico. Porque tiene conocimiento o se o trabaja en algo específico. ¿Sí? Ser profesional se hace referencia a que somos expertos en cierto tema. Por ejemplo yo que soy abogado pero ustedes me dicen ingeniero pero soy abogado puedo decir que tengo conocimiento en las leyes y en los procedimientos legales. ¿Sí? Ustedes que en un futuro serán tecnólogos en la administración ¿Sí? Van a tener conocimiento en la administración contabilidad etcétera de unas empresas y van a ser profesionales. Es decir que van a ser específicos expertos en un tema. Y eso es el derecho mercantil. Es un derecho profesional. Porque es específico para los comerciantes y para la actividad comercial. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Juan? ¿Estamos entonces? Sandy, Nicole, Cindy, Micaela, Fernando, Brian, Vanessa, Marcela, Jonathan, ¿estamos? Karina, ¿estamos? Sí, abogado. Sí, abogado. Positivo, doctor. Nada más que estamos cartos. Sí, abogado. ¿Qué? Sí, profe. Ya, ok. También vimos que es un derecho privado que ya lo hablé. También, ¿qué más, qué otra característica más era? Es progresivo o dinámico, dijo. Es progresivo o dinámico. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en constante cambio. Ajá. Siempre va a existir una nueva actividad comercial con la cual el derecho debe estar a la par, regulando la nueva actividad comercial. Por ejemplo, una actividad comercial que sale o es recién creada es todo esto de las aplicaciones de las apps, de la programación de aplicaciones, de la creación de aplicaciones. Además de eso, también hace algunos años que se comenzó a implementar en varias ciudades y en varios países lo que son los food trucks, pues, no estaban regulados estas actividades comerciales. Entonces, se necesitó regular estos food trucks. ¿Con qué? Con ordenanzas municipales, con acuerdos ministeriales del Ministerio de Salud Pública, etcétera. ¿Sí? Es decir, que siempre cualquier actividad de comercio tiene que estar a la par del derecho. Así vaya evolucionando, tiene que estar a la par del derecho. ¿Qué más dije? Es consuetudinario. Es consuetudinario. ¿Es con qué? ¿Qué? Consuetudinario. Consuetudinario. ¿Perdón? Consetudinario. Consetudinario. Ok. Ajá. Consetudinario. ¿Qué es ser consetudinario? Que se basa... Se basa en la costumbre. Que se basa en la costumbre. Exactamente. Sí. Eso es un derecho consuetudinario. Que se basa en la costumbre. Creo, Juan, que hasta ahí sí llegamos. Pues, sí, no sé qué pasó porque no tengo esos apuntes. Hasta ahí, si llegamos, vamos ahorita a tener un descanso. Sí, vamos a tener hasta las 8 de la noche un descanso. Y a las 8 nos volvemos a conectar y empezamos con clase nueva. Vamos a empezar ya con los contratos mercantiles que seguramente ustedes lo investigaron. Y... Y eso, chicos. Vamos. 10 minutos que tienen descanso. ¿Qualquier consulta, pregunta, duda, inquietud? Aquí voy a estar. Abogado, buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que nosotros entramos tarde en mi grupo y me comentan que ya había dado los temas. Entonces, quería ver si me podía ayudar con el tema, por favor. Mil disculpas. Claro, Karina. Dame un segundo. Solo busco lo que me envió Clamacía. A ver. Sabes, por si acaso, tú, tú... Aquí tengo. Grupo 4. Sí, tú eres del grupo 4 y les toca compañía con responsabilidad limitada. Karina. Y estaba anotando, abogado. Muchas gracias. Responsabilidad limitada, ¿verdad? Sí, compañía con responsabilidad limitada. Ya, listo. Muchas gracias, abogado. De nada. De nada. Abogado, ahorita que mi compañera le pregunta, a mí me dio el tema de contrato know-how. No sé si... Anoté bien o sé bien. Sí, están en el chat. Les puse los contratos que son un poco complicados. que es el holding y el know-how. Saber cómo, más o menos, en español. Know-how. A mí no me sale en el chat. ¿Cómo que no? No me sale. Sí, anoté en mí que allá te mando. Ah, ya, ya. Listo. Ya, ya. Gracias, abogado. Perdón. Perdón. Es que la costumbre, la costumbre, perdón. Pero voy a tratar de que no se repita. No, te preocupes. Perdón. Bueno, antes de que yo la gasto, nadie se repita. Perdón. Perdón, quiero, perdón. Perdón. Bendé el problema. Perdón. Perdón. Profe, disculpe, una consulta con respecto a lo del autoinstruccional. Si la información sacamos de los PDFs que va a subir usted, ¿cómo la citamos? De los PDFs que subo yo, tienen su propio autor. Siempre te voy a decir arriba el autor y el año, porque yo te, lo que te envío va a ser PDFs o papers de abogados. Sí, tanto de la Universidad Autónoma de México. Ya, listo. Eso es nada más. Muchas gracias. Ahogado, una pregunta. En el código de comercio, tal vez se sabe en qué artículo se encuentran los cheques. ¿En qué artículo? No. Realmente por artículos no me sé. Pero, búscale. Si está en el código de comercio o a su vez pone internet cheques o título valor. Y te va a salir. Ya, listo. Voy a morir. Abogado, otra consulta. Disculpe que le moleste otra vez yo. Una consulta. El auto tiene que tener un limitante de páginas. Mínimo cinco. Mínimo cinco. Máximo la cantidad que sea. Y nos va a tomar usted. ¿Vamos a presentar o no? ¿O solo le tenemos que presentar? No le escuché. No se escucha. Bueno, está bien. Ya. Gracias, abogado. Gracias. 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 En este caso sería, por ejemplo, ¿pueden hacer mis compañeros lo que es una diapositiva, un ejemplo práctico? Sí, claro. Gracias. Doctor, ¿qué opina del nuevo ordenador? ¿Cuál? ¿Cuál es la resolución? La que emitieron hoy. Las nuevas resoluciones sobre el uso de la mascarilla de espacio público, etcétera. Todo eso. Ajá. Sí, ¿qué tal? Sí, puede pasar. Son cosas que el gobierno de cierta manera se zafa de esta situación, diciendo controlen municipios. Yo ya no pude, no me hicieron caso. Así que empieza el yo me cuido. Claro. ¿Y ya no hay toque de queda ahora? ¿Qué de quién? Ya no hay toque de queda. Si mal no vi, los domingos circulan todos los carros. Sí, sí, ajá. No hay toque de queda, todos los domingos todos circulan. Y ahora el municipio mismo emitirá los salvoconductos. Más plata. Dígale, dígale. Yo no lo dije, lo dijiste tú. Sí, sí, está complicado. Inge. Ay, perdón, abogado. Una pregunta. Dime, Marcela. ¿Cómo es? Yo vi en la malla curricular que nos están dando cuatro semestres y ya no están cinco semestres. ¿De repente usted sabe algo? Si mal no estoy, es para los nuevos semestres, puedo así decirlo, es para las personas que recién van a ingresar al instituto. Son nuevas carreras. Con nueva malla curricular, al menos que a ustedes les pidan que se cambie de malla. Eso sí, yo no sé, yo no tengo nada que ver con eso. Eso tendrías que hablarlo con la secretaría académica, con tu director de carrera, o coordinador de carrera. Eso sí, yo no te puedo dar información. Oye, ya, abogado. Muchísimas gracias. Abogado, yo tengo una consulta sobre los deberes. No sé, sí, ya lo dijiste o yo no escuché, no sé, no, pero hay que hacer, por ejemplo, hay un deber que dice derecho natural y positivo, que realicemos una investigación. ¿Tenemos que hacer mapas conceptuales o solo como resumen? Por si acaso, porque luego nos vaya a bajar punto, entonces. A ver, realmente, quiero que esto quede claro porque me pasó en un curso. Yo puse que realicen la investigación de derecho natural o autores de derecho natural y positivo, cinco, cada uno es igual, no estoy o tres. No me acuerdo cómo los puse a ustedes. Pero lo que hicieron, otro curso, pusieron solo a los autores. Y me pusieron la biografía de los autores. Y es lo que necesito es que me pongan lo que piense el autor sobre el derecho natural o el derecho positivo. ¿Sí? Y eso lo encuentras en internet. Entonces, autor y lo que piensas. Sí, autor y cuál es su pensamiento sobre el derecho natural o el derecho positivo. Ya, ok. Y a vos me lo agradeces. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe. Déjenme un segundo y puedo abrir las diapositivas para... ¿Lo estamos viendo? Sí. Sí, abogado, sí se ve todo bien. Sí, abogado, sí se ve todo bien. Listo. Vamos a empezar. Como bien lo mencionamos, como ya bien lo sabemos, qué es el derecho mercantil, es importante primero para conocer los tipos de contrato o qué es un contrato. Debemos tener claro primero qué es obligación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque en un contrato lo que va a pasar es que una persona se obliga con otra a realizar cierta cosa. Por ejemplo, más simple que es el compra-venta. Micaela Calderón me vende a mí un vehículo. ¿Sí? Yo estoy obligado a Micaela Calderón pagarle el precio de ese vehículo. Y Micaela está obligada a entregarme el vehículo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la obligación, primero, es un vínculo jurídico. Sí, aquí ya estamos hablando totalmente de la atmósfera del derecho. ¿Sí? Porque una obligación también puede ser moral. Por ejemplo, que mi mamita me mande a comprar pan, es una obligación que tiene que ser. ¿Sí? Pero, hablando en la atmósfera del derecho, tenemos que la obligación es un vínculo jurídico. ¿Vínculo de quién? Del acreedor, aquí, perdón, me, se me pasó. Del acreedor y del deudor. ¿Sí? Vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor. ¿Qué pasa con este vínculo jurídico? ¿Qué es? Es que el deudor o el acreedor debe dar, hacer o no hacer una cosa. ¿Sí? Dar, hacer o no hacer. Yo me obligo a entregar mi vehículo, dar y hacer. Yo me obligo a dar clases, que son servicios profesionales. ¿Sí? Y un contrato para no hacer algo, ¿cuál sería? ¿O cuál piensan ustedes que puede existir un contrato que me hagan firmar de que no puedo hacer algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Contrato de disciplina puede ser? ¿Contrato de disciplina? Por ejemplo, los futbolistas hacen unas cláusulas disciplinarias en las que no te permiten hacer algo. Si no, también en el sector público es el de confidencialidad. El contrato de confidencialidad. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ahí es que me prohíben hacer algo. O mi obligación es de no hacer eso. ¿Sí? Ahora, para que exista una obligación, lógicamente debe existir un contrato. ¿Sí? En eso estamos claros. Hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Ahora, en el código de comercio, como obligación, no lo vamos a tener, lo vamos a tener como deberes. ¿Deberes de quién? Del comerciante. ¿Cuál es el primer deber de un comerciante? Llevar contabilidad. Ustedes seguramente, deben saber más que yo, en esto de llevar contabilidad, que existe en el libro mayor, creo, libro menor. ¿Sí? Sobre la contabilidad. Es obligatorio llevar contabilidad, porque puede llegar una persona del registro mercantil a que le entregue lo que es la contabilidad, o una persona del SRI, a que le entregue lo que es la contabilidad. Para observar cómo está el negocio, y si es que existe o no alguna, ¿cómo decirlo sin que saber, perdón? Algún desfalque, por así decirlo. Sí. Ahora, también es otro deber, otra obligación. El comerciante lleva la correspondencia. ¿Ya les dieron contabilidad? ¿Juan? Sí, ya nos dieron ya. ¿Qué es la correspondencia? Eso le iba a preguntar yo, porque no recuerdo ese cartito de la contabilidad. ¿Alguien que sepa qué es la correspondencia dentro de la esfera de administración de empresas? Porque, lógicamente, correspondencia suena a mensajes, a e-mails, a informes. Sí, tiene que ver por ahí. Llevar la correspondencia son todos, tener, ¿cómo les puedo decir? Tener todos los informes, permisos, y demás documentos que acrediten a un establecimiento o a un comerciante realizar cierta actividad. ¿Sí? Igual como Sandy nos dice que son todas las transacciones de las empresas. Son todos los documentos que acrediten el buen manejo de la empresa. ¿Sí? Esa es la correspondencia. Son todos los documentos que validen el buen manejo de la empresa. Son todos los documentos que validen el buen manejo de la empresa. Ahora, otro deber. Este no es tan obligatorio, el propio código de comercio lo dice, es tener RUC. ¿Sí? Tener el registro único de contribuyentes. Si bien es cierto que lo le digo, esto no es una obligación que es tajante, pero es tener el código de comercio que el comerciante, cuando tenga esta profesión habitual, debe tener un RUC y debe facturar. A más de eso, otro deber que debe tener, otra obligación que viene el comerciante es... ¿Dicen que están bloqueados el micrófono los compañeros? ¿Que no pueden hablar? Están bloqueados. Así dicen toditos. A ver, ahí. Ya podemos. Ya podemos. Ya podemos. Finando y no podía. Gracias, Inge. A ver, no sé qué pasó, pero... Nadie sabía. Yo tenía la respuesta, Inge. La mayoría son contadores. A ver, dime qué es llevar la correspondencia para sacarnos un poco del contexto. A ver. En este caso es llevar todo documentado, todo lo que, los manejos de los procedimientos de la empresa, es tener todo documentado. Exactamente. ¿Para qué? Porque te puedes llegar algún rato, como te digo... Es para el tema de auditorías, para incluso... Es para el tema de auditorías, para incluso... Tener todas las documentaciones, si te hace una auditoría. Perfecto. Perfecto. Exactamente. Sí, como todos ustedes lo dijeron, no sé qué pasó porque estaban bloqueados los micrófonos, pero muchas gracias por su participación. Sí. Vamos a continuar, vamos a retomar que estamos en los permisos necesarios. Los permisos necesarios de funcionamiento de una empresa. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa de productos de limpieza. Mi empresa, para poder considerarse como un establecimiento ya comercial, debe tener el permiso de funcionamiento, permiso de aduanas, y además de eso, las notificaciones sanitarias obligatorias. Es decir, lo que nos emite la ARCSA. Sí, para yo poder realizar mi actividad comercial. Sí. Esos son los permisos necesarios para que tengan un funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Profe, una consulta. ¿Y el YEPI? El YEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Ya no es YEPI, ahora se cambió de nombre. Está como secretaria, si mal no recuerdo. Para tú registrar tu marca, tu patente, o tu producto, debes ir al YEPI. ¿Sí? Te digo YEPI porque no recuerdo si ahora es secretaria de sobrepropiedad intelectual. Debes ir a registrar tu marca en el YEPI. Ahora, también puedes llevarse al YEPI fórmulas de un producto. Así que tú piensas que no, que te pueden robar tu fórmula y que tu producto es exitoso. Y nadie lo va a tener más. Debes tu patente, tu fórmula, para que la patente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que a mí me patentan mi fórmula? Mi fórmula yo ya puedo venderla. Y va a ser mía. ¿Sí? Sí. También es parte para que se pueda igualmente en algunos casos sacar los registros sanitarios, ¿verdad? No necesariamente. El YEPI no incluyen. Porque, como te digo, yo tengo una empresa de productos de limpieza. Lo que es desinfectante hace medio mundo. Entonces, ¿sólo sería propiedad intelectual? Por ejemplo, igual que los músicos, por ejemplo, escriben una canción y la patentan. Eso ya vamos, eso ya, además de, es que, a ver, la propiedad intelectual no solo se contempla en marcas y patentes. La propiedad intelectual va hacia los derechos de autores. De un libro, de una canción. Una obra de arte igual. Una obra de arte, exactamente. Sí, justamente lo sí. Pero, permisos de, como para yo realizar mi actividad comercial, no es necesario que yo vaya al YEPI. Ah, ya. Sí. Continuemos. Otro deber es no cometer actos de competencia desleal. ¿Cuáles son los actos de competencia desleal? ¿Cuáles de ustedes se les ocurre en los actos de competencia desleal? ¿Los documentos? Perdón, abogado, yo creo que es cuando una persona sale, en mi caso, unos compañeros salen de mi empresa y hacen el mismo producto que tiene nuestra empresa y hacen ellos. Yo creo que es algo así. Sí, eso puede ser un acto de competencia desleal. ¿No hace la base de datos de clientes? Eh, más o menos, algo así. Algo así. O pueden hacer el mismo producto, digamos, el mismo producto, simplemente le cambian el dibujo. O hacer también publicidad engañoso, indicando, por ejemplo, no sé, que la otra empresa hace malas cosas y dirigirse directamente a esa empresa. O indirectamente con el logo, o un poco por ahí. Exactamente, eso es competencia desleal. ¿Hacer mala publicidad? Hacer mala publicidad. Eso es una competencia desleal. O a su vez, también es considerado competencia desleal. Sí, que yo, por ejemplo, yo trabajaba en una cafetería. Eso, un ejemplo. Y me despidieron de esta cafetería. Y yo cogí mi café, y yo cogí y me puse un local al lado de una cafetería, que hago las mismas empanadas, hago todo igual. Solo que menos costo. Y el azo, la otra cafetería. Es competencia desleal. O lo preso ya no es regulado por nadie. Nadie regula eso. ¿Disculpa? El tema de la competencia desleal no es regulado por ninguna entidad, porque eso se da a nivel nacional e internacional a vista y paciencia de todo el mundo y nadie lo controla. A ver, existe un órgano de control en Ecuador. Ahora, no sé qué tan óptimo sea este órgano de control, pero de que existe un órgano de control para las competencias desleales, lo existe. Y es la superintendencia del control y poder del mercado. Sí, hay una ley orgánica del control y poder del mercado. Sí, ahí vamos a tener detrás de la mente cuándo es una competencia desleal. ¿Cuándo un establecimiento puede caer en una competencia desleal? Básicamente, se convierte también en varios factores. La publicidad engañosa. O la publicidad en falso hacia otra compañía que se dedica a lo mismo. Sí, hay varias multas. Hay varias multas. Yo he estado cerca de un caso de Nestlé, de una competencia desleal. Sí, y son más o menos, les creo que hicieron multas de un millón. Así, por competencia desleal. En ese tema, por ejemplo, las empresas, no una habitación, eluden. Encuentran la manera de eludir en su marketing para nombrar a otra. Por ejemplo, hay una competencia entre Movistar. Y claro, no ponen el nombre, pero usan los colores. Un es azul, otro es roja. Claro, sí, lógicamente. Exactamente, en el marketing es donde está más la competencia desleal. Que, como te digo, crean publicidad falsa, que sea vengañosa. Pero lo pueden denunciar. Mensajes subliminales también están ahí. Ponen la canción de Movistar. Todos lo conocen. Suenan la canción y dicen, ah, eso es Movistar. Entonces, esa es una competencia desleal. Y el procedimiento de una competencia desleal es como un juicio. Que existe un fiscal. Sí, un fiscal va a ser, obviamente, el funcionario de la superintendencia. Pero es muy interesante esto de la competencia desleal. Que lo vamos a hablar algún otro día. Vamos a continuar. Otro deber es no incurrir en actos contra el consumidor. Hemos visto que existen muchos actos en contra del consumidor. Y al menos en esta época ha existido bastantes actos en contra del consumidor. Sí. El comerciante no debe caer en estos actos en contra del consumidor. ¿Cuándo un acto es en contra del consumidor? Cuando afecta derechos del consumidor. De la persona que está comprando tu producto o tu servicio. Cuando no lo haces bien. O lo haces de una manera elevada el precio. Así decirlo. O le elevas el precio de la noche a la mañana cuando ya debaste un trato. Ahí se convierte en actos contra el consumidor. Vamos a empezar con el contrato. Vamos a hablar del contrato de forma general. ¿Sí? Y vamos a decir que el contrato es un documento donde se encuentran las voluntades de las personas que lo firman. Aquí yo hago referencia con las voluntades. Por ejemplo, vamos de nuevo con la venta del carro. David Aldaz, Pablo Grijalva, celebran un contrato de compra-venta. Y David tiene la voluntad de vender el carro. Pablo Grijalva tiene la voluntad de comprar el carro. Al precio que puso David. ¿Sí? Por eso es que es importante que un contrato sea de voluntades. Que no sea forzado. ¿Sí? Y las personas que intervienen en los contratos pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Se acuerdan la diferencia de persona natural y jurídica? ¿De cuál es? Que la persona jurídica es una empresa. Y la persona natural puede ser cualquiera de nosotros. Muy bien. Eso es el contrato. Eso es el contrato. Ahora existen elementos que deben estar en un contrato. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, que sea con consentimiento libre y voluntario. Es decir, que nadie me esfuerce a mí a firmar un contrato. Yo debo firmarlo porque es mi voluntad hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es otro elemento del contrato? Es el objeto lícito. Aquí yo hago referencia a que sea un objeto lícito. Volviendo al ejemplo de la compra-venta de un vehículo. Que el objeto sea lícito. Es decir, que esté en temas legales. Que esté muy bien. Que no sea robado. Por ejemplo. Que no sea alterado el kilometraje. Etcétera. Que sea un objeto lícito. Y además de eso, que sea de libre circulación nacional. O sea, tampoco vamos a celebrar un contrato para que me venda una pistola. Cuando sabemos que portar armas es ilegal. Sí, a eso también referimos con objeto lícito. Causa lícita. Que la causa del contrato, o el fin del contrato, o lo que vamos a realizar, esté en ley. Por ejemplo, Juan no puede contratar a Paolo para que vaya a matar a una persona. ¿Por qué? Porque la realización de este acto es ilegal. Sí. La causa, es decir, lo que vamos a realizar, debe ser legal. Entonces, o el siguiente elemento, es la capacidad de contratar, o capacidad para contratar. ¿Se acuerdan que ya hablamos de las personas que se pueden obligar, que tienen la incapacidad absoluta o relativa? Sí, aquí tiene que ver esto, en el contrato. ¿Estamos claros hasta ahí? Micaela, David, Edwin, todos, ¿estamos claros? Sí, sí. Sí, abogado. Sí, doctor. Listo, vamos a continuar con los tipos de contrato. Sí, hay tipos de contrato onerosos y gratuito. Aquí yo hago referencia cuando digo oneroso o gratuito. Oneroso es que se ha pagado. Es decir, que haya plata en el promedio. Sí, que haya una ganancia, que haya una utilidad, que tenga su fin de lucro. Eso es oneroso, que sea pagado. Gratuito, pues, que no existe una ganancia y que no haya utilidad. ¿Cuándo se puede dar un contrato gratuito? Por ejemplo, cuando firmamos con alguna fundación, por así decirlo. Sí, por ejemplo, mi bufet jurídico firmó con una fundación para dar consultoría gratis y llevar procesos gratis. Primero, un contrato. Pero no tengo réditos por eso. Ahora, contratos unilaterales y bilaterales. Una pregunta nada más. En este caso, si igualmente es un contrato gratuito, igual hay cláusulas que de pronto se conlleven a algo similares a los de los onerosos. Lógicamente va a haber cláusulas porque debe estar todo claro en un contrato. Sí, y siempre va a existir la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Es cuando, por incumplimiento de una de las dos partes, se sancione con una multa o se sancione con la finalización del contrato y quede libre para continuar algún procedimiento de daños y perjuicios, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, contratos unilaterales y bilaterales. Unilaterales es que solo una parte, porque recuerden que existen dos personas que firman un contrato. Solo una parte se obliga a hacer, no hacer o dar una cosa. Sí, solo una parte. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, si bien es cierto, no es considerado como un contrato, pero un acto unilateral es el tema de dejar el testamento. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la persona de cómo repartir sus bienes. Y es mi, solo yo me obligo a, en el momento que yo fallezca, a dejar mis bienes y cómo está organizado el documento de la mente. ¿Sí? Bilateral. Los contratos bilaterales son los que las dos partes se obligan a dar, a hacer o no hacer cierto acto. Es decir, todos los contratos, que nosotros conozcamos, que firme dos personas, siempre va a ser bilateral. Otro tipo de contrato son los reales, los consensuales y los solemnes. Reales es cuando debe cumplir con la tradición de la cosa. Cuando ustedes lean en algún momento sobre la tradición legal, es decir, la tradición en el mundo jurídico, la tradición es la entrega de la cosa. Sí, es decir, en la compra y venta del vehículo, la tradición es que a mí, Paolo Brijalga, comprador, me entreguen el vehículo. Esa es tradición, entrega de la cosa o del bien. Consensuales. Pues, es cuando tienen el consentimiento, la voluntad de las partes. Sí, lógicamente hay contratos que no existe consentimiento de las partes. Sí, simplemente de uno. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos el contrato para un plan de teléfono. Cuando firmamos el contrato para un plan de teléfono, nosotros no tenemos conocimiento del contrato. Simplemente nos hacen firmar. Y ustedes, nosotros firmamos y firmamos. Nosotros no redactamos las cláusulas, sino ya están redactadas por la empresa. Sí, entonces nosotros solo firmamos. Eso es un contrato que, lógicamente, tenemos el consentimiento de firmar, porque queremos un plan, pero no tenemos esa relación de realizar el contrato mutuamente, o los dos, con nuestras cláusulas. ¿Sí? Contratos solemnes. Los contratos solemnes son los que, lógicamente, deben cumplir todos los requisitos estipulados o puestos en la ley. ¿Sí? Otro tipo de contratos son los principales y accesorios. El contrato, bueno, vamos a hablar primero del principal, que es el contrato que subsiste por sí mismo. Es decir, que la obligación puede subsistir por sí mismo. ¿Sí? Esta es la mayoría de contratos. Ahora, un contrato accesorio. Es la que va a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado del contrato de prenda. ¿Sí? ¿No? Tal vez. No. El contrato de prenda. Sí, son los prendarios. Cuando se deja algún... El contrato de prenda es cuando nosotros, tú dejas como una garantía a tu bien, a un bien mueble o inmueble, con la seguridad de que se va a cumplir la obligación principal, que es pagar el préstamo. Sí, es cuando se saca, por ejemplo, un crédito hipotecario. Exactamente. Y ahí hipoteco mi casa. Exactamente. Con la famosa olla de oro. El contrato accesorio es el que busca asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Si es que no existe, por ejemplo, el contrato que nos trae a colación Fernando, que es el contrato de préstamo hipotecario o de hipoteca, si es que no existe ese contrato, no se puede firmar un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque no hay una obligación principal. Por ejemplo, vamos a poner de nuevo el ejemplo que trae a colación Fernando, de un contrato principal que es de la hipoteca. El contrato accesorio va a ser el préstamo. ¿Sí? Para Pablo Grijalva sacó una hipoteca, el banco no confía en Pablo Grijalva y tiene que firmar un contrato de prenda. ¿Sí? Solo un ejemplo. No digo que así actúan los datos. Yo tengo que firmar un contrato de prenda que dejo en prenda, como su nombre mismo lo dice, al banco mi vehículo, por ejemplo. Que si yo no debo pagar, pues simplemente se embarga mi vehículo, se remate. ¿Sí? Eso es un contrato principal y un contrato de accesorio. Contrato principal, hipotecario, contrato de accesorio, de prenda. Ahora vamos con los contratos ya mercantiles. El primer contrato que la mayoría debemos saber es el contrato de compra-venta. ¿Sí? ¿Qué es este contrato? El contrato es que una parte se obliga a entregar una cosa, a entregar un bien, y la otra parte se obliga a pagar el dinero o el precio por el bien. Este es el contrato de compra-venta. Ahora también existe el contrato mercantil de permuta. ¿Sí? En este contrato de permuta no existe un precio. Simplemente es un intercambio de un bien. ¿Sí? O lógicamente ya depende de cada de cada una de las partes de cómo quiera servir este contrato. Por decir, yo tengo una casa en el sur y quiero comprar una casa en el norte. Y la persona que yo voy a comprar la casa en el norte quiere una casa en el sur. Entonces, simplemente hacemos el intercambio de bienes. ¿Contra qué? Es como un truque. Pero, lógicamente, si el avalúo comercial de la una casa está más cara que la otra, se deberá pagar la diferencia. Sí, pero ya depende, como les digo, de cada una de las partes que firmen. ¿Por qué? Porque un contrato, como les dije, es con la voluntad de las personas. Sí, si la persona no me quiere cobrar la diferencia, pues, puede ser también una permuta por servicios. O sea, por ejemplo, no sé, mi empresa te ofrece contabilidad mientras tú me das, por ejemplo, no sé, servicios de limpieza. Sí, también. También puede ser intercambio entre bienes, especies o el cuerpo servicios. Sí, 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 exactamente. Vamos a continuar. Contrato de transporte. Este contrato es el que se obliga por cierto, por cierta cantidad de dinero, por cierto precio, a conducir a un lugar, a otro, tanto sea por tierra, por canales, por lagos o por ríos navegables, a pasajeros o mercaderías ajenas. Sí, ajenas es lo clave. Mercaderías ajenas y entregar a las personas a las que vayan a estar dirigidas. Sí, esto es un contrato de transporte o flete. Vamos con el contrato de franquicia. ¿Ustedes han escuchado de las franquicias? Sí. Sí. ¿Qué es una franquicia? Algo ríos. Café C. O sea, sí, pero ¿qué es? Es una extensión de algún local como el mar. Es un nombre de mi empresa y él paga. ¿Derechos de una empresa? Son los derechos de una empresa, sí, te dan el nombre. ¿Qué más? Son pequeñas extensiones en este caso. Claro, son extensiones de una marca. Son extensiones de una empresa, exactamente, por eso tenemos aquí que una franquicia es que una persona recrea idénticamente el negocio de otra, pero con la autorización de la empresa del dueño principal o del dueño, del principal dueño. ¿Sí? Aquí, lógicamente, se paga un precio por esta extensión que le daban sus compañeros del negocio. ¿Sí? Y aquí, normalmente, cuando tú adquieres este derecho de poner una sucursal o extensión, ¿sí? De cierto local comercial, pagas un valor. Y otro valor se da mensualmente por ventas o etcétera. Sí, esto suele pasar en el contrato por franquicia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí, sí estamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. ¿Sí? Quiero que...